No hay que ser de que nosotros nos gustamos Pero de verdad no podemos amar Sigue diciendo que estoy buscando Tú puedes aquí encontrarte a lo que buscas Siempre que la luna está mirando Los zapatos de mi celular Ya no entiendo lo que a mí me está pasando Quiero otra, pero vuelvo a subir Pero aquí con los dudas Entre noches indecisos no es el que llamar Ya necesito me lleno o me va a matar Tampoco si siento droga por emocionar Me voy a consumir Me voy a consumar Solo pienso en el fin Quiero hacer que al final Me quiero sentir slipa y quiero escapar Pero no sé de qué Ya no lo pregunté Algo debo cambiar Algo debo cambiar Algo debo cambiar Caster party Pírate concierto Otro día soñé con vacaciones de tu cuerpo Otro día caí o paso a soria no te siento Tengo equivocado Digo que nada de tu cuerpo Se me hace tan difícil amarte No sé Qué voy a hacer Qué voy a hacer Si decíte que te caí o decíte que te vayas Si decí que me acompañes a ganar esta batalla Hay una pierna dentro de mi Estoy en una vez y todo el que no puedo salir Si la lluvia no va a desmojarnos Yo no quiero amarte Girl para siempre va a llover Si basta la tormenta puede ser que yo te vuelvas a ver Y tanta nubes triste para siempre te recordaré Yeah Yeah La lluvia no para desmojarnos Por lo que me he visto Estás pidiendo más Por armarnos los costos de abrazarnos Se defiende que vengo más el orgullo Si decíte que me gustan No quiero soltarnos Podemos amar Si yo dices que es lo que estoy buscando Y vos pensas que encontraste lo que buscamos ¡Vale! ¡Hasta yo sé! Cuando tus recuerdos en mi cuarto Los voy a cuidar hasta matarlos Oye Yo me estoy matando desde hace rato Y solo quiero a la gente del caos Subir Estoy equipando a los disparos Y para como mis hermanos Como cosa más importante por la que hay que preocuparnos Yo tengo tiempo para pensarnos Yo quiero lugar a desmojarnos Te lo pedimos a tragar dentro tuyo Hermano no cuento entre las alas Ni que me la duela no mataron mucho Hay que ver que más no me gusta Pero de verdad nos podemos amar Si yo no sé que es lo que estoy buscando Y vos pensas que encontraste lo que buscás Muchas gracias mi gente de México Dijitan a este tipo que es Un fucking fenómeno hermano Es lo mejor que tenemos Que hay un Flex en la puta casa O H1 en esta noche Es única ¡Gracias por mi para hacer!